Buenos días, somos el grupo de segundo de bachillerato de Ciencias Sociales y Humanas y voy a hacer una pequeña introducción sobre el Día Mundial de la Filosofía. Hola, este día fue promovido por la UNESCO en 2002, la Organización de las Naciones Unidas por la Cultura, la Ciencia y la Educación y en este día se conmemora un poco la filosofía a lo largo de la historia, todos los valores filosóficos y bueno, este año están aplicados a los valores democráticos, a la igualdad, a la justicia y bueno, mi nombre es Teresa y mi trabajo era sobre las filósofas de la Antigua Grecia, en este caso básicamente se trataba de la igualdad, de dar importancia a las filósofas que hubo en su época y bueno, me ha ayudado a abrir un poco más mi mente y a aprender que aparte de los filósofos que estudiamos en la educación obligatoria, también hay otras filósofas bastante importantes. Hola, yo soy Mario y hice un trabajo sobre Sócrates, que me ha servido para aprender más sobre este filósofo, cuya frase famosa es, solo sé que no se llama, y bueno, pues ahora tengo más interés en la filosofía. Buenas, soy Raúl, a mí me ha tocado investigar sobre la virtud de Aristóteles, esto ha supuesto un cambio en mi mentalidad que no hubiese ocurrido sin esta asignatura. Hola, yo soy Blanca, estoy estudiando el mito del carralado de Platón y gracias a este mito he aprendido...